Te buscaré, cariño por todas partes, no pararé hasta encontrarte, y yo necesito tu amor. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien. Andando por todo el mundo, hoy un día podré cantar. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, vive el amor. En el de local se gana sí o sí, vamos a ver. Un gol de Santi y Imperio, ya van a ver. Les aviso que sin casquito no entra. Y la habitación que alquilamos, conmigo. Sin casquito no entra. ¿A quién vinieron a ver? Atlas.